Pues en las últimas horas se ha hecho viral una entrevista de Vitinha donde habla sobre Cristiano Ronaldo y su posibilidad de llegar a la próxima Copa del Mundo que será en el 2026, donde Vitinha dice lo siguiente, tiene 39 años y sigue siendo un jugador clave en el equipo nacional, no tengo explicación para este largo periodo. Ya lo ha dicho y me imagino que la razón es la profesionalidad que tiene en todo lo que hace por la mañana, por la noche y en todos los días de su carrera es increíble, puede imaginar los esfuerzos y sacrificios que debería haber hecho y también me imagino que esto es lo que mantuvo en esta situación cuando tenía 39 años. Y ya luego le preguntaron si es que ve a Cristiano Ronaldo jugando el Mundial 2026 y Vitinha respondió lo siguiente, por supuesto Cristiano Ronaldo estará en la Copa del Mundo 2026. Sin duda yo también creo que Cristiano Ronaldo estará presente en la Copa del Mundo 2026 ya que aún se le ve con un muy buen físico y sigue siendo importante para la selección portuguesa. Ya que en los últimos partidos frente a la Nations League con la selección portuguesa Cristiano Ronaldo ha sido fundamental marcando muchos goles. Y otra cosa si Cristiano Ronaldo hubiera querido ya retirarse de la selección portuguesa lo hubiera hecho después de la Eurocopa pero no, CR7 siguió jugando y sigue demostrando que está en un muy buen nivel. Así que bueno no sería nada raro que Cristiano Ronaldo juegue la Copa del Mundo del 2026 ya que incluso sus compañeros lo creyeran dentro del equipo. Ya que saben lo fundamental que es Cristiano Ronaldo en los partidos ya que sin CR7 Portugal pierde mucho peso ofensivo. Así que bueno posiblemente veamos a Cristiano Ronaldo jugando su última Copa del Mundo en el 2026. Y bueno ahora vamos con una noticia del Al Nasser de Cristiano Ronaldo ya que el día de mañana tienen un partido importantísimo frente al Al-Hilal. Sin duda es el partido más difícil que tienen en la Liga Saudí ya que se enfrentan al líder y tienen que ganar los 3 puntos sí o sí y hacer respetar su casa. Ya que ahora mismo el Al-Hilal es líder con 24 puntos y el Al-Nasser está en tercer lugar con 18 puntos así que el día de mañana tienen que ganar sí o sí. Ya que si el día de mañana pierden este partido prácticamente el Al-Nasser se quedaría sin chances de poder pelear la Liga Saudí. Obviamente el día de mañana Cristiano Ronaldo será titular en este partido y recordemos que vienen muy bajos anímicamente luego de quedar eliminados de la Copa del Rey de Arabia. Pero bueno sabemos la mentalidad ganadora que tiene Cristiano Ronaldo y esto es lo que publicó en sus redes sociales del día de hoy. Tú en la grada, nosotros en el campo juntos como uno solo nos vemos en el partido de mañana. Así que bueno el día de mañana Cristiano Ronaldo jugará este partido dificilísimo frente al Al-Hilal que sabemos que es el mejor equipo de Arabia Saudita en la actualidad. Ya que el Al-Hilal se reforzó muy bien en los mercados de pase traiendo grandes fichajes como Yao Cancelo y entre otros. Pero si hay un equipo en Arabia Saudita que le puede ganar a este Al-Hilal sin ninguna duda es el Al-Nasser de Cristiano Ronaldo que ya le ha marcado goles en varias ocasiones. Incluso a inicio de temporada en la Supercopa de Arabia que perdió el Al-Nasser, Cristiano Ronaldo les volvió a marcar gol. Así que esperemos que el día de mañana Cristiano Ronaldo le vuelva a marcar gol al Al-Hilal y el resultado esta vez sí sea diferente y se puedan llevar una victoria. Ya que deben conseguir la victoria sí o sí si quieren pelear la Liga Saudí hasta el final.